Bienvenidos, comenzamos una nueva sección con Spring Cloud Config Server. Bueno, básicamente nos sirve para centralizar la configuración de todos nuestros microservicios. Claro, podríamos tener una gran arquitectura con varios microservicios y cada uno con configuraciones por separada. Y además con diferentes ambientes. Bueno, y si sumamos cada microservicio y cada uno de ellos con diferentes ambientes o entornos, por ejemplo, producción, testing, desarrollo, en fin, vamos a tener mucha configuración. Entonces lo ideal es centralizar en algún lugar toda esta configuración y poder administrarla. Justamente en lo que se encarga Spring Cloud Config Server. Pero bien, ¿dónde guarda esta configuración? Por defecto la podemos almacenar en un repositorio HIT, ya sea de forma local o bien de forma remota. Pero también da la posibilidad de no usar HIT y poder administrar nuestros archivos de forma física en algún directorio de nuestro equipo, de nuestro servidor. Pero bueno, lo más recomendable y lo más simple y fácil es utilizar por lo menos un repositorio HIT de forma local. Bueno, ¿y cómo funciona? Durante el arranque de un microservicio, primero, antes de registrarse en Eureka, va a consultar al servidor de configuración. Todos sus atributos, todas sus propiedades de configuración. Y una vez que las obtenga del repositorio HIT, se va a registrar en Eureka y va a arrancar este microservicio. Con esa configuración, por ejemplo, con configuraciones personalizadas del puerto, conexiones base de datos, en fin. Incluso cada ambiente o profile podría tener distinta configuración, distinta base de datos, distinto puerto, en fin. Ahí podemos administrar como queramos y como necesitemos. Lo primero, vamos a crear nuestro proyecto Config Server. Con clic derecho, New Spring Startup Project. Y le vamos a llamar Config Server. Lo mismo en los Package y el Group ID, Config y acá también. Todo lo demás por defecto. Siguiente, las dependencias. Lo primero, Developer Tools, Spring Boot DevTools. Marcamos DevTools. Y buscamos Spring Cloud Config. Por acá, Config Server. Lo marcamos. ¿Se fijan? Para centralizar la configuración y administrarla mediante HIT, CBN, en fin. Sistema de control de versión. Bien, vamos a finalizar. Nos vamos a ir a la clase de configuración principal. Una vez que termine de crear el proyecto. Y lo tenemos que decorar, anotar, para habilitar como servidor de configuración. Enable Config Server. Importamos con control y barra espacio. Por acá tenemos el import. Y lo siguiente, es ir al Application Property, en Recursos. Bueno, y configurar el nombre del proyecto, Spring Application Name, el puerto y una pequeña configuración respecto al servidor de configuración. Por defecto, se utiliza el 8888. Y por último, una configuración para indicar la ubicación del repositorio HIT, ya sea de forma local o de forma remota. Spring Cloud, config.server. .hit.uri Acá la tenemos. Por ejemplo, en Windows o en Linux, en Macintosh. Si el repositorio lo vamos a configurar de forma local, sería con File, siempre con File, dos puntos, en Windows, con 3 es el Large, y en Linux, en Macintosh, con uno solo, y la ruta. Por ejemplo, en Windows es dos puntos, es el Large, y la ubicación. Por ejemplo, en la carpeta Usuarios, Users, el nombre del usuario de cada uno del sistema operativo. En mi caso, Andrés. Y lo voy a guardar en Desktop, en escritorio. Y en la carpeta Config, que después la voy a crear. Bueno, lo pueden guardar donde quieran. No necesariamente tiene que ser en escritorio. Pueden ser en cualquier ubicación. La idea es que sea un nombre simple de directorio, sin caracteres especiales, como los acentos, sin ñ, sin espacios en blanco, en fin. Y guardamos. Bueno, me parece un error acá, Spring.ApplicationName, pero es un tema del IDE. De repente se marea y provoca este error que no tiene ningún sentido. Simplemente vamos a copiar todo esto. En mi caso, es muy probable que a ustedes ni siquiera les aparezca ese error. Lo corto y después lo vuelvo a pegar. Y desaparece. Un detalle. Bien, ahí lo tenemos configurado. Entonces, en la próxima clase continuamos con la instalación de Hit. De nuestro repositorio. Donde vamos a guardar nuestros archivos Properties de configuración. Y por supuesto, cada proyecto, cada microservicio que tengamos configurado como cliente de este servidor de configuración, va a tener su propio archivo Properties. Se nombra como el nombre del microservicio que está configurado en Spring.ApplicationName.Properties. Pero bueno, esos detalles los vamos a ver también en las próximas clases. Nada más. Nos vemos. Nos vemos.